Porque se fue y porque murió Los dos al anochecer oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al encuerenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y porque murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí y a un condita la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y porque murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Oh! 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 ¡Gracias!